El primer y el segundo ruido están compuestos por el cierre de dos válvulas, mitral y tricuspide el primero, aórtico y pulmonar el segundo. De tal manera que en condiciones normales no son exactamente simultáneos sino que existe un pequeñito retraso de las válvulas derechas respecto a las izquierdas. Para recordarlo van en orden alfabético. La M, el mitral, va antes que la T, tricuspide, y la A, el aórtico, va antes que la P, pulmonar. Existen desdoblamientos más marcados de este pequeño desdoblamiento fisiológico de los ruidos como es el que aparece durante la inspiración. Esto es sencillo de entender si consideramos una máxima que es que el corazón responde siempre de la misma manera. Cuando tiene una dificultad en uno de sus tiempos, alarga ese tiempo lo más posible para solventar la dificultad. Lo explicamos con un ejemplo. Al inspirar, como existe una contracción del diafragma hacia el abdomen que provoca un espacio vacío dentro del toras, una presión negativa intratorácica, el toras se llena de cosas para compensar esa presión negativa. La primera de la que se llena, que todos sabemos, es de aire. Entra aire a través de la nariz para llenar el espacio vacío que se genera en el toras. Pero también a través de las dos venas cavas entra sangre en la aurícula derecha para llenar ese exceso de sangre, ese espacio vacío que se nos genera durante la inspiración. Así pues, durante la inspiración, el lado derecho del corazón está sobrecargado de volumen. Y como el ventrículo derecho se tiene que defender de alguna manera, lo que hace es que trata de abrir un poquito antes de lo normal sus válvulas. Y yo de eso no me entero, porque la apertura valvular normalmente no se oye. Y lo que sí me entero es que trata de cerrar un poco más tarde de lo normal sus válvulas. De tal manera, el pequeñito desdoblamiento normal que hay en los ruidos, que va un poquito antes el mitral y un poquito después el tricurcidio se hace mucho más marcado, porque el mitral sigue en su sitio, pero el tricurcidio se retrasa mucho más. Al expirar, como ya no hay un exceso de volumen de sangre que llegue a las cavidades derechas, vamos a volver a colocar cada uno de los ruidos en su sitio. De esta manera, como resumen, podemos decir que existe un desdoblamiento fisiológico de los ruidos, que consiste en que en la inspiración se retrasa el cierre de las válvulas derechas y en expiración vuelven a juntarse los ritmos.